Bueno, Marcelo, la verdad que es una mañana importante y los vemos muy contentos con esta entrega de certificados, ¿no? Efectivamente, la verdad que para nosotros es motivo de enorme satisfacción haber culminado un año más de capacitación. No fue un año, como comentamos en la entrega de los diplomas, no fue un año sencillo para nosotros. Todo lo contrario, fue un año plagado de dificultades, donde sin ninguna duda el común denominador fueron cada uno de los problemas que mes a mes se venían presentando. Eso hizo que en algún momento las posibilidades de dar continuidad a nuestro centro de capacitación corran riesgo. Y bueno, es en ese contexto donde siempre remarcamos y agradecemos fuertemente la asistencia que hemos tenido de parte del Estado Municipal, ¿no? Nosotros no nos quedamos, decimos siempre, solo en la queja, sino que salimos en la búsqueda de soluciones, de encontrar socios o colaboradores. Y en ese sentido, el Estado Municipal se hizo presente de una manera determinante, posibilitando que estas posibilidades de formación y capacitación para enfrentar el mundo laboral puedan seguir desarrollándose. Y hemos hecho un trabajo conjunto que realmente ha dado sus frutos. Y bueno, llegando a fin de año, tenemos esta enorme posibilidad de poder compartir con todas las chicas que se han capacitado, la entrega de diplomas y este momento de alegría propia de aquellas personas que adquieren un saber y que pueden, a partir de él, enfrentar sus desafíos cotidianos de una manera diferente. La importancia de saber o de enseñar un oficio, lo que vos decías, ¿no? El acompañamiento de cada una de las instituciones y, por lo que vemos, una buena respuesta de aquellas que quieren aprender. Indudablemente, creo que se dio una señal que acá entre, bueno, de algún lado, confluir en un mismo espacio, distintas instituciones para hacer posible esta posibilidad de capacitación y, por otro lado, bueno, poder verificar el entusiasmo que cada uno de los capacitados ha adquirido en el desarrollo de las capacitaciones y esta alegría que tienen de poder ir a su casa con esta incorporación de nuevos saberes. Gracias, Marcela.